Yo, 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 ey Yo pensé que este amor duraba pa' siempre, ey Y no fue así, yo te puse a ti antes que toda la gente, ey Pero tú a mí, solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core, hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro y que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte, pensando en cómo hacer pa' desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme, prefiero estar aquí Estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste nada Pensé hasta que era mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste alejándote de mí Y nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core, hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besar Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' más Y aunque quiero más, más te quiero olvidar Porque fuiste la que quise más Y la que quise más de lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core, hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que soy true que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti Roto por ti Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core, hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que soy true que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto no de hacerme el fuerte Pensando en cómo sepas desprenderme De este dolor que siento Y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste nada Pensaste que era mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste alejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque esto es bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero, ma' ma', te quiero olvidar Porque fuiste la que quise más, la que quiso más De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh Roto por ti Oh, oh, oh Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto no te hace mal fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento Y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue na' Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste na' Pensé hasta que era mejor que todas las temas No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y tu rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero ma' ma' te quiero olvidar Porque fuiste la que quise ma' Y la que quiso ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo ma' Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Y no fue así Yo te puse a ti entre toda la gente Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y tu rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh, eh Roto por ti Oh, 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 oh Roto por ti Roto por ti Tres A.M. A.M. Escucha la chambita Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Ey Y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Ey Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y tu rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te doy lo mejor, tú no me diste en nada Pienso hasta que era mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y tu rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero, ma' ma', te quiero olvidar Porque fuiste a la que quise, ma' Y la que quise, ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo, ma' Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a que te quede toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y tu rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro y que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti Roto por ti Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, eh Y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Eh, eh Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y eché un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro y que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto no de hacerme el fuerte Pensando en cómo sepas desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue na' Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste na' Pensaste que eras mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y eché un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme más Porque esto es bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' más Y aunque quiero más, más te quiero olvidar Porque fuiste la que quise más, la que quise más De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti entre toda la gente Eh, eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core eché un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti Roto por ti Oh, roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Ey, y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Ey, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core, he hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro y que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue na' Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste na' Pensaste que era mejor que todas las temas No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core en tu rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque esto es bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero ma' ma' Te quiero olvidar Porque fuiste la que quise ma' Y la que quise ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo amar Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh, eh Roto por ti Oh, oh, oh Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Rotoando de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento Y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue na' Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste na' Pensé hasta que era mejor que todas las temas No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besar Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero, ma' ma', te quiero olvidar Porque fuiste a la que quise más Y la que quise más de lo que pude dar Porque tú lo solo me hiciste más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a tienten que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro que te besa Y que no estás aquí Y que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh Roto por ti Oh, oh, oh Roto por ti 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 Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a tienten que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí Ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro y que te besa Ay, que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte Pensando en cómo sepas desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Sin tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te doy lo mejor, tú no me diste en nada Pensé hasta que era mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core en un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero, ma' ma', te quiero olvidar Porque fuiste la que quise, ma' Y la que quise, ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo mal Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti Roto por ti Oh, 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 oh Roto por ti Yo, 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 ey Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Ey, y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Ey, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core, he hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro y que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte, pensando en cómo sepas desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Sin tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste nada Pensé hasta que era mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro y que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' amar Y aunque quiero más, más te quiero olvidar Porque fuiste la que quise más Y la que quiso más de lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, 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 eh. Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste corecho y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que soy otro y que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti Roto por ti Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Ey, y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Ey, pero tú a mí Solo me rompiste core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste corecho y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que soy otro y que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte Pensando en cómo haces pa' desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Sin tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste nada Pensaste que era mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste corecho y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero, ma' ma', te quiero olvidar Porque fuiste a la que quise, ma' Y la que quise, ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo, ma' Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti a tener que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste corecho y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh Roto por ti Oh, oh, oh Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste corecho y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento Y aún así muero por verte Sin tenerte Significa perderme Prefiero estar aquí Estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor Para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor Tú no me diste nada Pensaste que era mejor Que todas las demás No fuiste más que un error Que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste Alejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal Y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' más Y aunque quiero más, más te quiero olvidar Porque fuiste la que quise más Y la que quiso más De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti en que toda la gente Eh, 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 pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que soy otro el que te besa Y que no estás aquí Y que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh, eh Roto por ti Oh, oh, oh Roto por ti Roto por ti Tris A.M. A.M. Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que soy otro el que te besa Y que no estás aquí Y que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento Y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue na' Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste en na' Pensé hasta que era mejor que todas las temas No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí Y que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal Y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero, ma' Ma' te quiero olvidar Porque fuiste la que quise, ma' Y la que quise, ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo amar Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a que te quede toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que eso es otro el que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh Roto por ti Oh, oh, oh Roto por ti Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que eso es otro el que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto no de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento Y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí Estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor Para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor Tú no me diste en nada Pensé hasta que era mejor Que todas las demás No fuiste más que un error Que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar Que es otro el que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal Y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero, ma' Ma' te quiero olvidar Porque fuiste a la que quise ma' Y la que quise ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo ma' Las ganas de amar No se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto por ti Roto por ti Roto por ti Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Ey, y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Ey, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento Y aún así muero por verte Sin tenerte Significa perderme Prefiero estar aquí Estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor Tú no me diste nada Pensaste que era mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste alejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Y ya no estás aquí Me dejaste el core y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y ya no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero ma' ma' Te quiero olvidar Porque fuiste la que quise ma' Y la que quiso ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo ma' Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, ey Roto por ti Oh, oh, oh Roto por ti Yo, 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 ey Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Ey Y no fue así Yo te puse a ti ante que toda la gente Ey Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste nada Pensé hasta que era mejor que todas las temas No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero, ma' ma', te quiero olvidar Porque fuiste a la que quise, ma' Y la que quise, ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hiciste, ma' Las ganas de amar No se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti este que toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí Ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro y que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh Roto por ti Roto por ti Roto por ti El amor duraba pa' siempre Roto por ti 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 Sin tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste en nada Pensaste que eras mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core en un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero más, más te quiero olvidar Porque fuiste la que quise más Y la que quise más de lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Y no fue así Y que yo sigo aquí Roto por ti Roto por ti Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro y que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto no te hace mal fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento Y aún así muero por verte Sin tenerte Significa perderme Prefiero estar aquí Estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor Para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor Tú no me diste nada Pensé hasta que era mejor Que todas las temas No fuiste más que un error Que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro hay que te besar Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Tratando de levantarme, ma' Porque estoy bien mal Y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero ma' ma' Te quiero olvidar Porque fuiste a la que quise más Y la que quise más De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Y no fue así Yo te puse a ti Que te quedó toda la gente Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh Roto por ti Oh, oh, oh Roto por ti Roto por ti 3 AM 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 Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Ey Y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente Ey Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Y tratando de hacerme el fuerte Y tratando de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue na' Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste na' Pensé hasta que era mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Y nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme más Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' más Y aunque quiero más, más te quiero olvidar Porque fuiste a la que quise más Y la que quiso más de lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre, eh Y no fue así Yo te puse a ti en que toda la gente, eh, eh Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh, eh Roto por ti Oh, 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 oh Roto por ti Yo, 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 eh Yo pensé que este amor duraba pa' siempre, eh Ay, y no fue así Yo te puse a ti antes que toda la gente, eh Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto no de hacerme el fuerte Pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento Y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí Estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue na' Girl, yo te di lo mejor Tú no me diste na' Pienso hasta que eras mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme ma' Porque esto es bien mal Y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' ma' Y aunque quiero ma' ma' te quiero olvidar Porque fuiste a la que quise ma' Y la que quiso ma' De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo ma' Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante que toda la gente Eh, eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí Ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro el que te besa Y que no estás aquí Que yo sigo aquí Roto por ti Ya, ya, eh, eh Roto por ti Roto por ti Yo, 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 ey Yo pensé que este amor duraba pa' siempre, ey Y no fue así, yo te puse a ti antes que toda la gente, ey Pero tú a mí, solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core, hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte, pensando en cómo hace pa' desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme Prefiero estar aquí, estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste en nada Pensé hasta que era mejor que todas las temas No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core en tu rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme más Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' más Y aunque quiero más, más te quiero olvidar Porque fuiste la que quise más Y la que quise más De lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Eh, y no fue así Yo te puse a ti ante toda la gente Eh, pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedó la promesa De estar junto a mí y ya no estás aquí Me dejaste el core hecho un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti 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 Roto por ti